La propuesta para el Distrito de Maracón es verdaderamente estratégica, no solamente para el Distrito de Barranca Bermeja, sino para todo el Magdalena Medio, con lo cual Ecopetrol, en línea con el desarrollo de la región y a su vez, en cumplimiento de sus líneas en el portafolio de inversión social, está decidido a participar y querer apoyar un importante reto para la región. Para la región, claramente, el proyecto tiene diferentes hitos. Uno, todo el tema de desarrollo económico y social que puede llegar a tener en la arteria principal de nivel país, que es el río Magdalena, tiene un poder importante en todo el desarrollo de innovación e impregnimiento que se puede generar con el proyecto, o a su vez, un tema fundamental que también va alineado a las líneas de inversión de Ecopetrol, que tiene que ver con toda la inclusión y diversidad, para tener en cuenta en este proyecto a las mujeres empoderadas y mujeres que tienen procesos en avance y en el desarrollo de actividades que benefician a la región.